Buenas tardes a todos y todas, soy César Guerrero del Departamento de Proyectos Internacionales del INE y os doy la bienvenida a este webinar sobre Buenas Prácticas Code Week. Antes de nada quiero agradecer tanto a Leticia como a Begoña su colaboración y su participación en este webinar, en este curso tan especial que estamos viviendo, así como a mi compañera Carolina que va a estar moderando junto conmigo. En primer, rápidamente no quiero quitar mucho tiempo a las verdaderas protagonistas que son Leticia y Begoña, pero sí quería hacer una breve introducción. Como sabéis, Code Week es una iniciativa apoyada directamente por la Comisión Europea que de una forma sencilla lo que pretende es acercar la programación, el pensamiento computacional a los ciudadanos y en nuestro caso a los alumnos. Quitar estereotipos, ideas preconcebidas e intentar acercar esto que nos puede servir en nuestro día a día. No solo el pensamiento computacional a la programación es para la gente que se dedique a eso, sino que hay una serie de características que nos ayudan en nuestro desarrollo integral, como la resolución de problemas, la creatividad, la innovación, etc. Y nosotros desde INTEF queríamos ir un pasito más allá y como ya hay muchos profes, como en este caso Leticia y Begoña, que tienen experiencia, que están implementando actividades a línea en sus aulas, queríamos generar una serie de webinars de buenas prácticas para que profesores como ellos compartan cómo lo hacen y puedan servir de inspiración o de base para que otros se atrevan y se enlancen y puedan usar estas actividades y aplicarlas en su aula. Vamos a hacer cada mes un webinar por etapa educativa. En este caso, empezamos aquí. Ellas nos irán explicando las etapas que tenemos. Vamos a empezar con Leticia, que Leticia, aunque ya se va a presentar, estamos contando la etapa de infantil y primaria. Y voy a hacer una breve, breve, breve presentación de Leticia. Bueno, ya es maestra de educación infantil en inglés, es leading teacher de la iniciativa CodeWitz, o sea que es una profesora ya con experiencia en esta iniciativa. También es e-expert, también es e-twinner, porque participa en e-twinning, que también es una iniciativa muy interesante. Y bueno, la verdad que es una profesora muy activa, tanto en el aula como fuera de ella. Y nada, solo quiero darle las gracias y darle paso. Muchas gracias, Leticia. Te toca. Venga, muy bien, pues voy a compartir pantalla. Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes. Muchas gracias César y Carolina por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde compartiendo mi experiencia sobre el desarrollo del pensamiento computacional en mi aula, como habéis dicho, de educación infantil. También gracias a Begoña por estar aquí también compartiendo sus experiencias. Bueno, lo primero por contextualizar un poquito, me gustaría hablaros que soy maestra de educación infantil en un colegio de Toledo que se llama Alfonso VI. Es un colegio bilingüe, grande, de Don Biblia, que tiene diversidad de alumnado y las familias participan activamente en el centro. Pero sí que es verdad que este año su participación se está viendo un poco mermada, limitada o modificada de alguna forma debido a la pandemia y a la situación que estamos viviendo. Bien, ¿y por qué trabajar desde educación infantil el pensamiento y el desarrollo computacional? Bueno, pues en primer lugar queremos que nuestros alumnos sean competentes no solo en el aula, sino también fuera de ella, en nuestro día a día, en la sociedad. Entonces, el pensamiento computacional nos ayuda a que los niños aprendan a desarrollar la lógico-matemática y a resolver pequeños pasos y pequeños retos que les ayuden luego en su día a día a resolver esos pequeños problemas que van surgiendo. ¿Y en qué momento comenzar? Bueno, pues numerosos expertos hablan de que, por ejemplo, la música u otras destrezas, igual que este desarrollo del pensamiento computacional, debe trabajarse cuanto antes. Yo como maestra inicio en tres años y muchas veces en la primera reunión que tengo con las familias, en los meses de septiembre-octubre, comento a los padres y les digo, bueno, pues el pensamiento computacional forma parte principal, es fundamental, de nuestra programación de aula y realizamos diferentes actividades a lo largo del curso. Entonces, muchas veces se quedan un poco sorprendidos, a la vez que interesados por ver cómo estos niños tan pequeños pueden empezar a desarrollar actividades de este tipo. Poco a poco y a lo largo del curso, según va habiendo actividades que difundimos a través del blog o que van compartiendo con nosotros, se van dando cuenta de los grandes beneficios que tiene este trabajo con los pequeños y lo sencillas que son las actividades que se pueden organizar. ¿Por qué actividades empiezo o qué actividades empezamos realizando? Bueno, pues son actividades desenchufadas, es decir, unplugged activities, ¿no? Estas actividades no necesitan de una conexión digital, sino que se pueden realizar sin ningún tipo de conectividad. Como podéis ver en las imágenes de la izquierda, nuestros niños, en este caso es la actividad de me convierto en robot, se puede realizar en gran grupo o por parejas y, bueno, se necesitan recursos muy sencillos y económicos como pueden ser tarjetas elaboradas con flechas que puede crear el docente si son niños muy pequeños o incluso si ya son un poco más mayores los niños, con flechas que indiquen ir hacia adelante, hacia detrás, hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo trabaja? Bueno, pues un niño, si lo hacen por parejas, uno de los niños es el robot y otro niño es el programador, el que le dice, le establece esa secuencia de pasos que debe seguir para saber cómo tiene que orientarse y guiarse. ¿Qué ocurre? Bueno, en tres años muchas veces la lateralidad todavía no la tienen definida, es decir, no saben ir hacia la derecha o hacia la izquierda porque todavía no lo han definido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de forma muy visual, a través de las tarjetas, ellos si lo tienen delante saben cómo pueden hacerlo. Además, como veréis en la imagen, tenemos la suerte que en el suelo de clase las baldosas tienen un tamaño adecuado para que quepan todos los niños. Si en clase no tenéis ese espacio, lo que podéis hacer es delimitarlo con diferentes tintas de colores para que ellos tengan un espacio suficiente para moverse y saber cuándo parar en cada paso e ir hacia adelante, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo que comentaba de la lateralidad es que ellos muchas veces no saben cuál es la derecha o la izquierda. ¿Qué hacemos? Pues de forma muy visual ellos lo ven y si no les colocamos gómez en las manos, en la mano derecha un gómez de un color, rojo por ejemplo, y en la mano izquierda un gómez de otro color, azul por ejemplo, para que sepan ellos dónde tienen que guiarse, moverse y demás. Esta es una de las actividades que les permite, bueno, siempre intentamos, porque en educación infantil, igual que en todas las etapas, trabajar de forma globalizada, es decir, da igual el contenido o el área en el que estemos, sino que la programación o el desarrollo o el trabajo de este tipo de actividades nos permite trabajar todo ese tipo de contenidos de forma globalizada. En este caso, por ejemplo, ellos van descubriendo su cuerpo, además van orientándose de forma espacial cada vez mejor y ellos aprenden también a mejorar su competencia lingüística, puesto que uno de los niños le va dando indicaciones al otro, tiene que dárselas adecuadamente, además de la comprensión y la capacidad de concentrarse para recibir esas instrucciones del otro compañero y demás. También a la derecha podéis ver otro tipo de actividades que realizamos en el aula, otra actividad desconectada que está relacionada con el juego de Code and Rody. Este juego es libre, lo podéis descargar gratuitamente en la página de Code Inter y consiste, bueno, pues muy sencillo, simplemente se imprime un tablero y diferentes tarjetas con flechas que indican colocación o dirección que deben seguir los niños y se utiliza el tablero que podéis ver en las páginas. Entonces, este tipo de actividad, que tampoco necesita conectividad y que podéis imprimir el tablero o las flechitas y poder colorearla vosotros, en blanco y negro se puede imprimir y como maestros ir coloreándolo, tiene diferentes versiones o alternativas para jugar. Por ejemplo, los niños pueden jugar individualmente con su tablero cada uno y como veis, dispone de tablero, el juego es un tablero, la baraja de cartas con las flechas que indican hacia dónde ir y dos muñequitos, se puede ampliar también, que son Code and Rody, y puedan jugar de forma individual. Por ejemplo, un niño se coloca, pone su tablero delante y puede jugar, por ejemplo, a rey y a rodo. Entonces, cada niño con su muñeco va estableciendo, va sacando tarjetitas y según vaya colocando a su muñequito, tiene que ir colocando un cuadradito gris encima para saber el recorrido que ya ha realizado o que va a realizar. Otro tipo de actividad se puede hacer en pareja, por ejemplo, un compañero con otro y pueden jugar al duelo. ¿En qué consiste? Pues cada niño tiene un muñequito y tienen que intentar coger al otro, pillarle, de tal forma que van sacando igualmente tarjetitas sabiendo si van hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la edad en la que estemos. Ellos van haciendo su recorrido y cuando uno consigue llegar al otro antes que el compañero, ganaría. Otro juego también por parejas podría ser la carrera. Esta consistiría en realizar el recorrido con las tarjetitas grises y después ir buscando las tarjetas de flechas que correspondan para que el robot o el muñequito en ese caso realice ese recorrido. Es un juego muy divertido que les motiva un montón y que además luego se puede trabajar con las familias también desde casa porque se les puede pasar el enlace para que ellos lo descarguen y si tienen posibilidad y poder jugar con ellos también desde casa. Además de estas actividades desconectadas, también realizamos otro tipo de actividades, en este caso conectadas. ¿Cómo lo hacemos? Con robots de suelo programables. Como podéis ver en las imágenes, en mi caso uso Vivot y Dot. Pero hay otro tipo de robots de suelo como pueden ser mouse o cubeto que facilitan diferentes editoriales o que se pueden conseguir de forma más bien económica y que si no se dispone de financiación suficiente por ejemplo para conseguir este tipo de robots, pues se puede recurrir por ejemplo a actividades dentro del centro como rifas o diferentes talleres que puedan permitir que se consiga algo de subvención o de dinero para conseguir este tipo de robots o a través de Lampa quizás, si tenemos ahí ese recurso. En el caso de que no se pueda, también se puede intentar contactar con algún docente de algún centro cercano que disponga de este tipo de robots y que nos pueda facilitar. Este año hay que llevar cuidado evidentemente con la pandemia para desinfectar y trabajar de forma segura pero siempre hay que intentar buscar alguna alternativa que se consigue y no supone gran problema. Entonces, ¿en qué consisten Vivot y Dot? Bueno, pues son dos robots programables, tienen la botonera encima. ¿Y qué nos permiten este tipo de robots? Bueno, pues nos permiten, como he comentado antes, trabajar de forma globalizada. Es decir, independientemente de que estemos trabajando arte, como podéis ver en la imagen, en el dormitorio de Andrés o incluso en la ciudad o cualquier contenido que estemos trabajando, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque somos nosotros los docentes los que podemos crear esos propios tapetes, esos propios paneles y que sea Vivot el elemento motivador para ir aprendiendo tanto programación como el contenido que estemos trabajando. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo como maestros? Podemos crear nosotros los tapetes. ¿Por qué? Porque simplemente dividiendo un trozo de papel continuo en cuadrados de 15 por 15, el robot se podrá mover porque tiene asignada ya esa medida. Entonces, avanza esos 15 centímetros, va moviendo y girando dependiendo de las indicaciones que le damos. Como he comentado anteriormente, ¿qué ocurre en educación infantil? Si son muy pequeños y no tienen todavía adquirida la lateralidad derecha-izquierda, les podemos poner, como hemos comentado, los gomets en la mano derecha de un color, en la mano izquierda de otro color y en las mismas flechas o en la botonera de Vivot se pone el gomet del mismo color para que ellos sepan hacia dónde tienen que ir, un lado u otro, dependiendo de las indicaciones dadas. ¿Y qué tipo de actividades podemos hacer? Pues de todo tipo, porque por ejemplo, si estamos en tres años, estamos trabajando la discriminación fonética y ellos tienen que identificar, por ejemplo, hemos visto las vocales y tienen que ver si en un nombre aparece la A, les podemos dibujar las vocales en el tapete y vamos diciendo nombres, por ejemplo, avión, que ellos vayan reconociendo, moviendo, vivo y encontrando si tiene la A, esa palabra, pues irán y cogerán la A, si tiene la I, irán y cogerán la I, etc. Igual que su nombre, una vez que ya saben las letras de su nombre, pueden ir pasando a la vejita por encima de cada letra para adquirir su nombre. O si estamos trabajando lógico-matemática, lo mismo. Nosotros, por ejemplo, en clase tenemos dos dados que ellos van tirando y según el número de puntos que tiene cada dado cuando tiran, pueden ir reconociendo el número que es y buscar en el panel el número cardinal que habremos escrito previamente elaborando ese tapete. Entonces, ellos tiran los dados, cuentan los puntos, si sale en un dado cuatro y en otro cuatro son ocho, saben que tienen que mover vivo por el tablero hasta encontrar el número ocho. Estas son las actividades más sencillas e iniciales que hacemos al principio. Según vamos avanzando, se pueden ir complementando y avanzando, por supuesto. Por ejemplo, iniciación de sumas y restas. Se puede colocar en el mural, en el tapete, cinco más dos, cuando ya saben el significado de los signos, o tres menos dos, y que ellos, en parejas, pueden ir jugando, moviendo a la vejita. Cuando llegan a una posición en concreto, tienen que resolver esa operación. Hay infinidad de actividades que se pueden ir ocurriendo según vamos trabajando y de forma globalizada siempre. DOT, no he hablado mucho de él, pero es similar. Tiene la botonera encima. Es un robot que se mueve igual que Dibot y se puede trabajar de forma similar. Además, también estamos comenzando con Scornabot, que es otro robot programable que en este caso tiene el hardware abierto y el software libre. Esto quiere decir que se puede programar y adaptarse a las características de nuestros niños. Incluso el movimiento se puede adaptar también cuanto avanza, hacia adelante, hacia un lado, podemos ajustarlo. En mi etapa en educación infantil es un poco más complicado, pero quizás en primaria y en cursos altos se consiguen las piezas de Scornabot y se puede ir creando incluso con los niños. No es complicado simplemente montar las piezas siguiendo unas indicaciones, que también es programar, evidentemente. Y aparte, en educación infantil, Scornabot nos da la posibilidad de disfrazarlo o de añadir sensores, añadir disfraces, etc. Se puede adaptar eso a las características de cada momento. Y bueno, también me gustaría aquí hablaros de la Semana Europea de la Programación que se celebra cada curso. Este año se celebró del 10 al 25 de octubre, que es una semana en la que se comparten más si cabe todas esas actividades de programación que se llevan a cabo en las aulas y con ellas se intenta difundir un poco el mensaje positivo de la programación para intentar abarcar cada vez a más alumnos y también a más docentes. Y yo lo enlazo con eTwinning, porque eTwinning sabéis que es una comunidad europea de docentes que trabaja de forma cooperativa y que se puede realizar a través de la plataforma diferentes proyectos con socios de diferentes partes de Europa. Y yo en concreto, cuando realizo estos proyectos, siempre intentamos incluir actividades de programación de este tipo dentro de la Semana Europea de la Programación. Entonces, tiene una etiqueta, un apartado que es Code Week for All, a través de la cual se pueden compartir experiencias y actividades de programación entre los diferentes países participantes en el proyecto. Entonces, incentivas al alumnado todavía más a participar y a los docentes con los que está realizando los proyectos, resulta muy interesante. De hecho, puedes conseguir un certificado de excelencia otorgado también por parte de la Code Week si se realizan 10 actividades y aparte son 3 países los participantes. Es muy interesante. Y bueno, en definitiva, yo lo que intento transmitir esta tarde es que con poquita cosa se puede hacer mucho, especialmente con los niños pequeños. Que parece que quizás cuando hablamos del desarrollo del pensamiento computacional quizás nos dé un poco de miedo enfrentarnos a ello, pero no es para nada así. Con sencillas actividades, al principio desconectadas, ir formándonos un poquito, ir viendo también cómo reaccionan los niños, porque muchas veces nos sorprenden y son ellos los que nos enseñan y muchas veces nos hacen mejorar. Entonces, animaros desde aquí porque el trabajo del pensamiento computacional tiene muchísimos beneficios para los niños, les ayuda a desarrollar todas las competencias, especialmente la competencia emocional, porque van trabajando en la resiliencia y ellos se dan cuenta de que, por ejemplo, cuando programan con el robot, ellos saben que si no han conseguido llegar al paso que... o si no han conseguido seguir los pasos y llegar al lugar donde tienen que llegar, ellos tienen que perseverar, insistir, aprenden un poco a tolerar la frustración, sobre todo en educación infantil, que quizás muchas veces no saben cómo hacerlo y les ayuda a saber que tienen que perseverar, insistir y también lo importante que es dar indicaciones adecuadas, de forma clara, saber expresarse correctamente y sobre todo y principalmente la gran motivación que les genera. En educación infantil realmente todo les genera motivación y están abiertos a todo, les encanta, pero este tipo de actividades realmente les apasiona. Y nada más, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, os facilito mi correo por si necesitáis o tenéis alguna duda, todo lo que os pueda resolver, encantada. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. La verdad que personalmente, porque ver cómo desde la etapa de educación infantil se trabajan este tipo de acciones, de actividades, pues es que es un ejemplo, ¿no? Porque rompes con la primera idea preconcebida de programación, un tema muy complicado para alumnado mayor, rompes con eso y creo que es increíble. Y además en este caso se ha dado muchos detalles, muchas ideas de hacer los paneles y eso era un poquito la idea. Así que muchísimas gracias, Leticia. Y antes de dar paso a mi compañera, como bien ha enlazado Leticia con eTwinning, desde INTED, desde el Ministerio, gestionamos ambas iniciativas, tanto eTwinning como Code Week a nivel nacional y la verdad es que las intentamos enlazar en la medida de lo posible. En todo lo que podemos, hacemos difusión, combinamos, como apuntaba Leticia, una idea muy buena es desarrollar proyectos eTwinning a partir de iniciativas de Code Week. Y aprovecho también para decir que este webinar se grabará, lo subiremos al canal oficial de YouTube de INTED y luego haremos difusión a través de redes sociales de INTED y de eTwinning también en España. Así que nada, muchas gracias, Leticia. Y por favor, Carolina. Muchas gracias, César. Me uno a la gratitud y a la felicitación de César para Leticia. Ha sido muy interesante ver todas las actividades que se pueden hacer en infantil. Y bueno, ahora contamos con Begoña, que es maestra de primaria y coordinadora TIC en un colegio en Arteiso. Ha realizado un gran número de proyectos relacionados con innovación, con nuevas tecnologías, ha realizado gamificación y programación de videojuegos, aumentando la realidad y codificación para niños y niñas, que fue premio INNOVA. También ha sido premio nacional del uso de tecnologías aplicadas. Y bueno, también nos va a contar un poco su experiencia, en este caso en primaria. Muchas gracias, Begoña, por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. En primer lugar, me gustaría agradecerle al INTEF la posibilidad de participar en este webinar con todos vosotros. Luego también a ti, Carolina, y a César. Me gustaría también agradeceros vuestra presentación. Y por supuesto, a mi compañera Leticia, que estoy alucinando con los proyectos y con las actividades que ella lleva a cabo en su centro. La verdad es que es una maravilla que los niños empiecen ya tan prontito a programar, aunque sea con actividades desenchufadas, y que luego cuando llegan a primaria y a cursos un poquito más altos, pues se enfrentan a ese lenguaje de programación, ya llevan otro bagaje. Y bueno, la verdad es que si os puedo compartir la presentación. Y vamos allá, y os cuento un poquito de qué es lo que estamos haciendo en el cole. Bueno, por un lado, realidad virtual, porque lo que os voy a contar es actividades llevadas a cabo en el Club de Ciencia y también llevadas a cabo en el aula ordinaria, en los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Y nuestro trabajo se basa en el uso de la realidad virtual en educación. En primer lugar, me gustaría presentaros mi colegio. Mi colegio es el C. y Ponte dos Blozos. Es un colegio muy grande. Como veis, estamos en una esquinita de la península ibérica, en Acoruña, en una localidad... Mi colegio está en Arteixo. Arteixo es una localidad que se encuentra situada a 10 kilómetros de Acoruña. Es una ciudad pequeñita, 30.000 y 40.000 habitantes, y donde hay muchísima población. Hay muchísima población porque está ahí el polígono de Sabón, con Inditex, con donde está la sede central de Inditex, y muchísimas otras fábricas, con lo cual nosotros tenemos muchísima población y muchísimo alumnado. Estamos rondando los 1.200 alumnos y tenemos un claustro de 80 y pico profesores también. Lo que os voy a presentar aquí es eso, una propuesta llevada a cabo en el Club de Ciencia, sobre todo en los últimos años, pero también cuando estaba en el aula ordinaria, pues he realizado muchas de las actividades con mi alumnado de quinto y sexto de educación primaria. Lo que vamos a ver es actividades relacionadas con realidad virtual. ¿Y qué es eso de la realidad virtual? La realidad virtual consiste en un mundo completamente sintético, un mundo completamente artístico, generado por un mundo de 360 grados, estáis viendo la imagen. Entonces, cuando los alumnos son positivos, con unas gafas, en esos mundos parece que se aíslan y están en otro lugar. Es como si fuéramos de casa o que saliéramos a visitar otros lugares sin salir de casa. Es una experiencia completamente inmersiva y en esos mundos en 360 grados hay también objetos y personajes en 3D con los que ellos pueden interactuar y a los que ellos pueden programar. ¿Qué es lo que necesitamos para trabajar con la realidad virtual? Necesitamos un programa que os voy a explicar ahora a continuación cuál es el que nosotros utilizamos y luego necesitamos un visor, unas gafas de realidad virtual. Nos sirven unas gafas de cartón o pueden ser unas gafas ya con un sistema integrado como unas Oculus o similar. Y necesitamos un dispositivo móvil si las gafas no tienen ese dispositivo. La herramienta que utilizamos para llevar a cabo nuestros proyectos es CoveSpaces. CoveSpaces es una plataforma que tiene una versión de pago y una versión gratuita con la que podemos trabajar perfectamente que nos permite fácilmente crear juegos y animaciones, nos permite crear historias animadas, arte interactivo y videojuegos. Esas experiencias que nosotros estamos creando en CoveSpaces las podemos ver a través de realidad aumentada, a través de realidad virtual y también nos da la posibilidad de trabajar con el Cubo Merch. Cuenta además la plataforma CoveSpaces con dos funcionalidades adicionales, que es que no solo nos permite crear esos espacios inmersivos, sino que también nos permite sumergirnos en ellos y en lo que os decía, en el modo realidad virtual o en el modo de realidad aumentada, tanto de forma inmersiva o de forma semi-inmersiva, como si lo estuviéramos viendo a través de la pantalla de una tablet, de un móvil o del ordenador. Y además también nos ofrece la posibilidad de programar. Tenemos utilizando un lenguaje de programación muy similar a Scratch que se llama Coblocks, es un lenguaje propio de la aplicación que como veis en la pantalla nos recuerda a la interfaz de Scratch. y podemos utilizarlo a través del navegador web o podemos también programar nuestros proyectos a través de una tablet o incluso de un móvil. ¿Cómo funciona la herramienta? Bueno, pues esta es la interfaz. En un principio podemos trabajar con alguna plantilla ya prediseñada, pero si queremos partir de un proyecto en blanco lo que nos vamos a encontrar cuando estemos delante de CoveSpaces es esto, un escenario en blanco con una zona inferior donde hay un catálogo de objetos en 3D como estos que veis aquí, estos son los personajes, pero podríamos tener animales, pues viviendas, naturaleza o transportes y simplemente consiste en pinchar y arrastrar a uno de esos personajes para el escritorio. Y una vez que tenemos los personajes en el escritorio si hacemos doble clic encima de un personaje pues nos aparece una ventana donde podemos activar el botón de programación si no activamos cada personaje para programar luego no lo podemos programar entonces es importante tocar en ese botón para poder programar los personajes o objetos en 3D y además pues tenemos otras características con las que podemos jugar con los personajes podemos cambiarle la textura, el color del pelo, de la cara, la ropa, podemos bloquearlos, duplicarlos, borrarlos, ponerles diálogos, transformarlos, muchas posibilidades. Y después, en esta zona superior tenemos el botón de programar, tenemos que activarlo y en el momento que lo activamos pues nos aparecen los bloques de programación. Y lo de los bloques de programación también es un poco que va destinado a todas las edades porque, bueno, aunque al principio pueda tener una curva de aprendizaje un poquito más complicada, Cospaces está adaptado tanto a un nivel muy básico como a un nivel un poquito más avanzado. De hecho, sus bloques están clasificados en esas dos formas, en nivel básico y en nivel avanzado. Con lo cual, pues cualquiera puede ponerse y empezar a programar esos personajes. Lo que hacemos cuando utilizamos la realidad virtual es que trabajamos en una metodología basada en retos. Y les planteamos a nuestros alumnos retos de tres tipos. Los retos de nivel uno son retos muy sencillos para aprender a conocer la aplicación. Pues, por ejemplo, arrastra un personaje al escenario o cámbiale el color de la ropa. Cosas así muy sencillas no son retos de programación, simplemente son retos para que ellos vayan conociendo la interfaz de la aplicación. En un segundo paso, cuando resuelven esos retos, bueno, nosotros les damos las insignias y todo eso que a ellos les encanta, hemos hecho, con el dinero que nos da la consellería por estar poniendo en marcha un club de ciencia, hemos hecho merchandising, hemos hecho botes de bebida, hemos hecho camisetas, bolsas, chapas, coseritas, y entonces cada vez que van resolviendo retos y que van subiendo de nivel, pues les damos una de esas cosas y se van encantados. Los retos de segundo tipo, de nivel dos, son retos de programación y también son retos como pues mueve este personaje a la derecha, a la izquierda, o pues que establezca un diálogo con otro personaje, cosas también sencillas para que aprendan cómo se utilizan los bloques de programación. Y en el tercer nivel, cuando ya alcanzan el tercer nivel, lo que les pedimos son que hagan proyectos más completos. Por ejemplo, os los voy a enseñar un poquito más adelante, si queremos que hagan un juego interactivo o cosas así. La herramienta o Spaces nos da tres posibilidades de trabajo. Podemos trabajar con un 360, con un G, son gráficos de un ordenador en 360 grados y 3D, pero también podemos trabajar con fotografías. Veis aquí, esta es una fotografía en 360 de mi colegio y donde hay dos niños para que nos puedan haciendo una especie de paseo virtual pues nosotros estamos también en un proyecto Erasmus Plus con centros de Turquía, Italia y Portugal. El proyecto es Walking Through the Memory University Technologies y trabajamos con la realidad virtual. Y bueno, pues esto fue un proyecto para darle a conocer a nuestros socios como era nuestra localidad y como era nuestro colegio. Y lo hemos hecho con fotografía 360. Otra de las posibilidades que nos da Spaces es trabajar también con el Cubo Merch. Como sabéis, pues lo podemos comprar o podemos imprimir una plantilla de las que circulan por internet y luego podemos pues darle programación. los proyectos que empiezan a hacer pues al principio proyectos sencillos donde apenas hay programación. Por ejemplo, lo primero que veis aquí es un paisaje, una especie de simulación de la época de la Coruña con la Torre de Hércules y donde utilizando formas geométricas y los personajes de la propia aplicación pues ellos crean un espacio. Luego también podemos hacer museos de arte interactivo como este de aquí donde pues ellos muestran sus trabajos o cosas así. En la tercera imagen vemos una fotografía de Egipto un proyecto de Egipto y es un pequeño videojuego un pequeño videojuego que a ellos les encanta hacer pues videojuegos donde hagan preguntas y tengan que ir descifrando diferentes acertijos. También podemos hacer historias interactivas por ejemplo esta que veis aquí es la del hombrecillo de papel y entonces bueno pues la historia consiste en a lo largo de cinco o seis diapositivos bueno espacios se dice en la herramienta pues ellos van contando la historia del hombrecillo de papel. También utilizamos co-spaces para contar cómo vivía la gente en épocas antiguas o podemos hacer videojuegos sobre épocas antiguas por ejemplo aquí veis pues un poblado de la época de los castros y entonces bueno pues ellos hacen esas simulaciones para aprender historia y también podemos hacer videojuegos en este caso tenemos un escape room en la web del club de ciencia pues tenéis muchísima información de los proyectos que estamos llevando a cabo el enlace para acceder es este clubdecienciawixsite.com con te dos brazos y ahí pues vamos contando un poco lo que vamos haciendo nosotros también participamos en la semana de la ciencia europea y también participamos en la hora del código y bueno pues tendréis noticias a finales del año pasado participamos en la Maker Faire Galicia y de hecho resultamos ganadores con un proyecto que os voy a mostrar un poquito más adelante que se llama Desplastificate bueno pues aquí veis otra os he puesto capturas porque no sabía cómo iba a ir mi conexión y entonces bueno aquí veis capturas del TS blog del club de ciencia donde bueno pues hablamos de la participación en la Maker Faire de que ganamos con el proyecto este Desplastificate y también poco a poco os vamos contando cosas pues cómo programamos con el Cubo Merch o cosas así os animo a que lo visitéis en ese blog del club de ciencia otra de las cosas que tenemos son propuestas didácticas propuestas didácticas que unas están en inglés y otras pues están en el idioma en gallego que es el idioma que utilizamos y en el apartado de propuestas didácticas podéis ver pues eso esos son plans que hicimos para trabajar con el Cubo Merch este es un proyecto de Visibilizalas donde visibilizamos la figura de mujeres en la ciencia y lo hemos hecho pues eso en Cospaces y con el Cubo Merch y tenéis ahí una unidad didáctica lista para descargar bueno este es un ejemplo de lo que sería una unidad didáctica un poquito a ver si podéis ir viendo como toda la información del plan y también tenéis información de cómo fuimos programando el Cubo para que es un juego para que pudiéramos jugar con él este es un proyecto que es una simulación lo hizo una niña que estaba en cuarto de primaria está en gallego pero ellos en aquel momento en aquel momento la plataforma se estaba colizando continuamente y era el principio las cabañas las hicieron ellos con cuerpos por métricos y aquí lo que vemos es por ejemplo cómo programó la lanza para que le diera a ese oso y considera que cayera eso fue una de las cosas a ella le encantó aunque aquí parezca que es sencillo pues a ella le llevó su tiempo para que después de hacer el diálogo pueda lanzar la lanza esto es un ejemplo de un niño de papel y va programando los diferentes objetos en algún momento cuando acabe va a decir usa para que vayamos a otra escena y el cuento avance también hacemos juegos videojuegos en este caso os pongo pantallazos de diferentes laberintos que los niños pues programan y que le ponen obstáculos en el medio y que cuando vas por el laberinto y encuentras un obstáculo pues tengas que volver a iniciar el juego o cosas así ese es un proyecto que les gusta mucho hacer en el club de ciencia y este es un juego de buscar las diferencias ahora ve que construcción de cuadros de vivir y hemos programado seis objetos que no pueden pasar el ratón imaginaros que estamos con las cajas de realidad virtual seis objetos y una vez que conseguimos ver o eliminar esos objetos que no pertenecen a la obra de arte le hemos programado el cartelito que dice muy bien conseguido este es un juego muy similar al anterior pero como veis el espacio los pertenecen a la época antigua le han puesto un temporizado tienen como 14 segundos para conseguirlo y tienen que identificar esos objetos que no pertenecen a esa época os pongo en este lado un poquito de la programación que llevaría a ese juego y nada nos ponemos en un modo realidad virtual hemos programado los diferentes carteles para que una vez que tú y te pones las gafas sepas lo que tienes que hacer que eso es muy importante que ellos te pongan y luego pues simplemente localizar esos objetos y al conseguir nos sale el cartel de muy bien el feedback positivo que han conseguido superarlo esto es un esto es muy la verdad es que es más complejo que todo lo que os he enseñado es que a lo largo de dos escenas y simplemente pues aquí hay un pozo que llegan a una habitación y se encuentran con que están encerrados y que no pueden salir entonces bueno pues tienen que resolver una serie de acertijos como veis los escenarios están en relación a la trama también tenemos música ambiental porque bueno en la aplicación se puede poner música ambiental hay temporizadores feedback porque ahora si presionan en un candado con respuesta incorrecta no sabe una pantalla de no vuelva a intentarlo entonces la historia sigue avanzando a través del diálogo de los personajes y bueno pues han tenido que hacer el boga han tenido que pensar en qué diapositivas necesitan qué es lo que si acerto a dónde hay que ir a positivo hoy qué es lo que sucede si me equivoco qué es lo que voy cuál es el segundo reto y así va superando la extensión lo que os decía de Desplastificate el proyecto con el que ganamos en la Maker Faire Galicia en este año pues es esto es el Cubo Merch lo que buscamos es promover una conciencia ambiental creando entornos virtuales en los que nuestro alumno pueda replicar ecosistemas dañados pues por malos hábitos y por una mala praxis del ser humano esta actividad implica por parte de ellos tomar conciencia de esos malos hábitos y tomar conciencia de las repercusiones que puede tener nuestras acciones y a su vez lo que perseguimos es un análisis y también observar las posibles soluciones que como podemos solucionarlo ahora en una segunda parte de este proyecto lo que están haciendo es con toda esa basura que encontramos bueno Arteixo está bañada a su costa por un montón de playas en las que habitualmente se encuentra mucha basura muchísima basura entonces bueno pues están haciendo también arte historias pues como quedarían cuadros de diferentes obras artísticas llenos de basura o de plásticos o así un poco conciencia de lo que está sucediendo también otro proyecto hecho en el Cubo Merch es este de mujeres científicas lo que tratábamos de promover era pues en las áreas el que las mujeres que están a nuestro alrededor tanto madres de nuestro cole como chicas que estudiaron en nuestro centro o como cualquier otra persona que viva en nuestra localidad que ha estudiado una carrera de ciencias pues ponerlo en valor y entonces bueno pues hemos contactado con diferentes mujeres que desempeñan pues su profesión en el ámbito de las ciencias y hemos hecho diferentes juegos nos hemos presentado también al proyecto Visibilizalas en el curso pasado y hemos conseguido el tercer premio con lo cual pues también estamos muy orgullosos de que esto nos sirva para bueno pues a nuestro alumnado también le sirve para de estímulo y de motivación y nada otra de las cosas que podemos hacer con CoSpaces y que hicimos fue lo de fotografía 360 como proyecto este Erasmus Plus que estamos con con los socios hemos hecho 360 para mostrarles la localidad y bueno tenemos programa fotografía 360 grados y además fotografía con la aplicación que pueden ser esos muñecos que veis por ahí y os dejo también un Padlet con proyectos clasificados pues paisaje galerías videojuegos simulaciones por si queréis acceder a ellos hay proyectos de todo tipo y nada más por mi parte muchas gracias por estar ahí muchas gracias Begoña ha sido muy interesante sobre todo ver que tenéis un club de ciencias la cantidad de proyectos que podéis realizar a través de la realidad virtual yo creo que muchos no sabíamos que teníamos tantas opciones en el aula y tan diferentes y tan diversas para poder trabajar con nuestros alumnos bueno a las dos os traslado las felicitaciones de los asistentes no sé si tienen alguna pregunta pero creo que ha sido muy interesante las dos opciones que nos habéis propuesto ambas si os dan las gracias un trabajo impresionante y y nada Cesar y yo agradeceros vuestra presencia y bueno si los asistentes no tienen ninguna pregunta bueno pues ya sabéis que estamos grabando este evento y que estará en la página web del INTEF y y bueno desde aquí daros las gracias y nos despedimos sí eso para despedirnos y agradecer Goña su intervención un trabajazo y la verdad que es que da gusto da gusto ver lo que se hace en los centros porque muchas veces nos cuesta o difícil conocerlo pero es que hay mucho trabajo y muy bueno así que os agradecemos que lo compartáis además con vuestro entusiasmo que se nota que os encanta y nada luego colgaremos en las redes os haremos difusión y muchas gracias por vuestra presencia bueno parece que hay una pregunta para Begoña sí ¿cómo haces el vídeo 360? bueno lo que hicimos en el proyecto que os estoy enseñando lo hicimos con fotografía 360 fotografía 360 lo podemos hacer con nuestro móvil si tenemos un dispositivo con giroscopio simplemente con la aplicación Street View os podéis descargar la aplicación gratuita Google Street View vais a tener que hacer como 20 o 30 fotos situando el móvil en diferentes lugares y haciendo movimientos de 360 grados vais componiendo luego la aplicación Street View compone una fotografía eso es una opción la otra opción es utilizar una cámara de las de 360 grados que nosotros con el dinero del proyecto Erasmus nos hemos comprado una cámara 360 y luego lo que hemos hecho es en la aplicación en Cospaces lo que hemos hecho es ir añadiendo una fotografía a otra fotografía y a otra fotografía lo que vosotros visteis aquí es un vídeo pero no es un vídeo 360 yo he hecho un vídeo para no tener que entrar en la aplicación estar cargando la aplicación y enseñaros el proyecto porque bueno pues Cospaces es una aplicación que lleva bastante ancho de banda y entonces pues a lo mejor aquí me encontraba con que quería enseñaros cosas y no podía enseñaros entonces simplemente es hicimos un proyecto con 7 o 8 diapositivas y al final para hoy poder mostraros lo que hice fue un vídeo pero simplemente eso los vídeos y quiero hacerlos de 360 con una cámara 360 muchas gracias Begoña bueno pues si no hay más preguntas os esperamos el mes que viene en el próximo webinar y cualquier cuestión ya sabéis que dónde estamos y os seguimos en redes muchas gracias un saludo a todos adiós adiós y y